Mucha atención a este informe especial, una comisión del Congreso Nacional investiga supuesto incumplimiento del contrato de Aguas de San Pedro Sula Neto Rojas, siempre activo, buenos días Este es un informe especial Buenos días, buenos días Jorge Bonilla, buenos días televidentes de HCH Televisión Digital, televidentes en todo el país En este momento aquí en la empresa Aguas de San Pedro Han llegado una comisión encabezada por don Rolando Dubón, don Jaime Enrique Villegas Diputado del Parlamento Hondureño Investigando supuestas irregularidades Que esto pues tiene que ver con incumplimiento del contrato de concesionamiento De la empresa Aguas de San Pedro Aguas de San Pedro, que por cierto hay que decirlo en su momento Algunos sanpedrados nos dicen, salió más cara la medicina que la enfermedad O más cara la enfermedad que la medicina, como usted lo quiera interpretar así Don Jaime Enrique Villegas, más cara la medicina que la enfermedad, el remedio Don Jaime Enrique, ¿qué investigan? ¿Qué están ustedes empapándose de información aquí Con esta empresa Aguas de San Pedro? Buenos días Muy buenos días, periodista y amigo Estamos empapándonos del primero del contrato que suscribió la municipalidad de San Pedro De San Pedro Sula con la concesionaria del agua Que es una licitación pública internacional que se hizo por el año 2000 Se nos ha presentado una información bastante buena Muy buenos profesionales tiene acá la municipalidad de Aguas Y la división municipal de Aguas Estamos en eso, empapándonos, ¿qué es lo toral en esto? Principalmente que no se han construido las plantas de tratamiento de aguas residuales En el asunto de alcantarillado sanitario también hay bastantes fallas Cobros abusivos, etcétera, etcétera Pero como les digo, estamos nosotros empapándonos de todo lo que Pues enciérrense del contrato ¿Van a llevar un informe, licenciado Jaime Enrique Villegas Presentar un informe a quien corresponde a la comisión ¿Alguna comisión en el Congreso Nacional? No, el informe tiene que ser al pleno del Congreso Correcto, porque el diputado Edgardo Castro presentó una moción Precisamente para que nosotros investiguemos Lo que encierre es el contrato, las irregularidades que se han denunciado Entonces por eso estamos acá Aparte del diputado Rolando Duvón Pueso Que es por el departamento de Comayagua Hay otros compañeros que no pudieron venir a este día Porque se nos convocó, pues la verdad Casi a última hora nos dieron la cita Falta aquí Junior Burbara ¿Hay muchas irregularidades, don Jaime? Por lo que hemos visto, sí Pero como les digo, tenemos que analizar bien Y también escuchar la otra parte, ¿no? Bueno, aquí le pregunto también Compañeros de los estudios, Jaime Licenciado, me convengo aquí también con don Rolando Duvón ¿Cuántos integran a esta comisión? ¿Cuántos diputados? Bueno, somos siete miembros Es multipartidaria, dos de libre, tres nacionalistas, dos liberales Y esto es una primera reunión Tratar de recopilar, recabar algunos insumos en relación al contenido de la moción Y creemos pues de que vamos a sostener otras reuniones Es posible que también sostengamos reuniones con los otros actores A efecto de recabar todos los insumos Rendir el informe pertinente al Congreso Nacional Hacer las recomendaciones para que ya sea a otros niveles que se tomen algunas acciones De concluirse de que hay incumplimientos del contrato Hay muchas denuncias contra la empresa Aguas de San Pedro En cuanto a incumplimientos, cobros excesivos Abustos de, bueno, sí, situaciones que se presentan Que constantemente los están denunciando Bueno, yo hoy estuve en el noticiero de la mañana En Hable Como Habla ya, mire En el sector de Chamelecón, en la colonia 15 de septiembre Donde prácticamente todo lo que es el sistema de aguas negras Ha colapsado totalmente O sea, denuncias hay por doquier contra la empresa Aguas de San Pedro Entiendo que se va a llevar un informe completo ustedes, diputado Ese es el objetivo Que recabar toda la información pertinente Esta oficina tiene mucha información Nos están apenas comenzando a hacer una exposición Hemos visto ya varios aspectos de incumplimiento Vamos a sostener otras reuniones puntuales sobre algunas otras temáticas Y luego vamos a sostener alguna otra reunión con los señores de Aguas de San Pedro Para tener una posición clara en relación al informe Que vamos a emitir No han cumplido con la construcción de algunos pozos también Es correcto, es obvio Y el pueblo sanpedrano sabe que Por lo menos en lo que respecta A la construcción de plantas de tratamiento Totalmente no han cumplido Eso pues es grave para la ciudadanía 30 años el contrato de construccionamiento Lleva 13 hasta el momento Dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista Tengo entendido que quedan 11 años aún Sí, 11 años Por eso le digo, pero bueno Habrá que ver, como le digo Qué medidas se van a tomar Pero la situación Al final no se ve muy halagadora Pero nosotros simplemente cumplimos con Recabar insumos Rendir el informe Y serán otras acciones Las que van a ejecutarse de parte Ya sea del ejecutivo, del legislativo O reuniones entre las partes A efecto de buscar soluciones Porque el pueblo sanpedrano Lo que quiere son soluciones a los problemas Bueno, muchas gracias Diputado Rolando Dubón Diputado licenciado Jaime Enrique Villegas Robo, la televidente de todo el país ¿Sí? Más compañeros que están Sí, el abogado Samuel Madrid El doctor Rubén García Martínez Junior Burbara Karen Dinor Ortega Roberto Munguía Y Rolando Dubón Bueso y este servidor Que en su momento También van a venir acá ¿No? Por supuesto Lo que pasa es que esta reunión La hora fue fijada a última hora Y por eso no pudieron venir Algunos compañeros Bueno, muchas gracias Diputados Jaime Enrique Villegas Bien, gracias a nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas Y por supuesto Como HCH Es el canal del balance Nosotros también vamos a buscar La versión De Aguas de San Pedro Quienes también Van a tener participación Más adelante Para dar su versión Acerca de esta Revisión Que está haciendo El Congreso Nacional Vamos a pasar ahora A otra información